Mis amorosos, ¿todo bien? ¿Alguien quiere la vacuna con Juan Carlos? Varios, varios, ahí las vamos a estar aplicando, ya cuando estén en pareja. Juan Carlos, vente para acá. Detén aquí un poco. Yari va a estar bien ahí solita. Sí. Me dio como un poquito, que estuviera como un poco de miedo. Te dio ternura de que sí se puso muy nerviosa, ¿no? Así es. La vacuna es importante porque definitivamente nos ayuda a contrarrestar todo lo que estamos viviendo. Oye, Juan Carlos, sí, nos has platicado mucho de la vacuna. Sí. Sí, pero yo te quiero platicar algo que es importantísimo para nosotros. ¿Qué pasó? Sí, pon atención, por favor, ve esto. Y así vas cubriendo el frío con amor. Vas haciéndome sentir mejor, porque llegas encendiendo el corazón. Haces que mi alma sienta amor de nuevo. Haces que a tu lado ya no sienta miedo. Haces que lo entregue con cada latido. Y que no quiera ni un segundo sin estar contigo. Haces que mi corazón ya no esté ciego. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños, amigos! Mañana es su cumpleaños, pero se lo vamos a celebrar desde hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Te gustó la sorpresa? Por eso aprovechamos para felicitarte hoy, como te lo mereces. Muchas gracias. Esperemos que tengamos un cumpleaños increíble, lleno de bendiciones. ¡Ya te vimos de chiquito! ¡Qué bonito niño! ¡No alta más el video! Muchas gracias. ¡Qué padre! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Te queremos, Juan Carros. Hemos pasado por momentos muy lindos contigo, momentos complicados en cuestión de salud. Pero créeme que todos los días nos dejas algo en nuestro corazón, nos enseñas muchísimas cosas. Y queremos celebrar la vida contigo como debes ser y como a ti te gusta. Muchas gracias. He encontrado aquí una familia. Para mí, enamorándonos es algo que me da vida, que me relaja, que me divierte, que me hace sentir importante, que me hace sentir útil. Situaciones como las de Irasú, ver la forma en la que ella está, su lenguaje corporal, el cómo tiene miedo, el cómo no disfruta. Tal vez algo que se llama amor y que se debiera disfrutar demasiado, es lo que a mí me inyecta muchas fuerzas para estar acá y para poder decir las cosas, deben de ser así. Y entonces, este es el mejor cumpleaños que yo puedo tener porque hago lo que me gusta y porque sé que para algunas personas las palabras que yo digo han sido de apoyo y de ayuda. Así que, gracias familia, gracias enamorándonos, gracias productores, gracias TV Azteca. Gracias. Gracias a ti por todos los que nos da todos los días, mi querido Juan Carlos, que todos aprendamos mucho de ti, todo lo que es. ¿Sí viste que las flores es la jota de Juan Carlos? Sí. Y vienen muchas fotitos bonitas. Sí, muchas gracias. De hecho, tiene familia, bueno, tiene familia, sí, tiene fotos de tu familia, mandó tu familia, Juan Carlos. Nos estuvieron apoyando con las fotografías, que ahí veíamos varios momentos muy especiales en tu vida. Esas fotos fueron seleccionadas por alguien muy especial para ti, dentro de tu núcleo familiar y seguramente esas fotos te traen ahorita muchos recuerdos a tu mente de momentos tristes, de momentos alegres, pero de momentos de amor y de unión familiar. Así es. Así que. Esa es la etapa de hoy. Estamos felices. Pues a festejar ese cumpleaños, mi querido Juan. Muchas gracias. Vamos a disfrutar de tu cumpleaños. Gracias. Felicidades. Gracias.